Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos de Camino al Mundo? Haremos una gran experiencia. Tenemos que subir hacia allá arriba. Ahora lo mostramos. Donde dice Chess Grand Mere. ¿Un perrito? Sí. Bueno, mapa de perrito. Y allá se ve un gatito también caminando. Ah, pero es que no, es allá. ¿Dónde está el reloj? Detrás del reloj. Ay, mi amor. Dale, acá te comemos que está el señor ahí inspirándonos. Qué linda noticia. Pero bueno, lo lograremos como siempre, logramos todo. Parece que hay un camino de auto. El tío entonces va a ir caminando y yo voy a pasar de... Esperen, esperen, esperen. Ahí había una señora con el perro y el perro hacía uf, 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 uf. Pero movía la cola. Ponete más para allá, así se te escucha bien. Ponete ahí las zapatillas, mira. Ahora voy. Pero nunca me comienza a hacer eso porque es todo con subida. Entonces, si se detalle, va a ir a mi perro y a mi perro. Bueno, no lo ven ahora. Se está poniendo las zapatillas, pero unos minutos más. No tengo forma de modificar esto. Gran subida. No voy a ir hablando, gente. Solamente les vamos a ir mostrando cómo accedemos a... Es un albergue peregrino o no necesariamente, ¿sí? Ah, mira. Vamos a acceder a un albergue peregrino que queda acá, en Lepertus. Y es nuestro tercero o cuarto albergue peregrino, les diríamos aquí en España. Hay que subir, no queda otra. Hay acceso de autos. Vamos a tomar esas, recién sol dejó desde las escaleras, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir haciendo un trabajo despacito. Despacito. Para llegar lo más enteros que podamos. Así que vamos a hacerlo de siempre. Sol va adelante. Cachorrito Teo va detrás, siguiéndola. Cachorro grande. No veo muchos autos españoles. La mayoría son franceses. Por lo que se ve. Aquí hay una biblioteca municipal. 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 Teo, para allá, para allá. Camina al mundo, sí, sí, sí. No hay mucha técnica para esto que no sea el empuje. Bueno, vos quizás puedas hacer esto Andando un poco Sí, yo te diría, vos lo podés hacer Y yo también, ¿eh? Yo probaría Porque son unos metros Vamos a ver Si la suele puede Yo también podré Acá lo que hago es Sí, colocarlo Sí Pude Por lo menos Si cargo una distancia de unos metros Eh, muchas gracias Hola, hola Wow Bueno, la primera parte fue difícil Nos queda todavía un poco más Pero sí Lo vamos Logrando Ahí está ¿Hacemos junto a esta y junto a esa? Sí, creo que vamos a tener que hacer así Los dos esa Y después Y después los dos para allá Voy a ayudarle yo Ah, bueno, bueno A ver, prueba a ayudarte él Y después vemos Sacale el freno, ¿no? Ahí está ¿Qué tal? Gracias ¿Y después? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡標らo, qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 y ahora para la derecha perfecto para a ver Tito pasa ahí perfecto lo logramos gente llegamos hasta nuestro tercero o cuarto albergue cuarto o quinto cuarto o quinto albergue de peregrinos bueno conviene por ahí a la terraza o no? él dijo que si pero esta no es larga capaz que la dejé de acá no va a llover hoy así que la pongo ahí sobre ese pasillo si me acompañás mi amor mira que lindas las campanas no me digas que esto era una antigua iglesia una torre a mira una capelle o no? torre wow listo ahí está perfecto frenada y estabilizada todo genial gracias gente por estar aquí no 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 no